Ruggiero, pintor. La dictadura me hace recordar un tiempo en que hablar era peligroso. Con la muerte rondando era lógico acordar un encuentro en otra vida. Estábamos siempre dispuestos a despegar como energía en bruto. Estábamos siempre dispuestos a reencarnar. Todo esto a propósito de un amigo que vivía en el cerro, en un sector precordillerano de Santiago. Todos los días se despertaba a las 7 am. Un día no despertó. Bajo extrañas circunstancias, quedó tirado en el pasillo cerca del baño. Bajo extrañas circunstancias, ella, su pareja, quedó tendida cerca de la cocina. Bajo extrañas circunstancias, una manzana queda a medio pelar. Bajo extrañas circunstancias, un escape de gas los mató. Durante un largo tiempo, el dueño de la casa fue visitado por un sorsal todas las mañanas a las 7 am. El pájaro violento se lanzaba contra el vidrio. Era él, mi amigo, que se había transmutado en un sorsal. La casa no aguantó la partida y, bajo extrañas circunstancias, se quemó. Se inmoló tratando de purificar los misterios allí sucedidos. Deambulando por el cerro entre las ruinas de la casa, traté de invocar a mis amigos. Nada. Silencio. De repente, como cuando se juega con el dial de la radio y se sintoniza una radio lejana, un zumbido se me metió por la cabeza. Sorpresa. Allí apareció, como en los episodios bíblicos, en un matorral, un sorsal. Era él, mi amigo. Telepáticamente me comunicó que estaba bien.